Justamente la ministra, la mujer Antonia Orellana, nos acompaña en la previa del 8 de mi ministra. Gracias por estar con nosotras. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Lo primero que quisiera preguntarle es si usted tuviera que definir cuál es la principal deuda que existe en igualdad de género hoy día en Chile y al mismo tiempo cuál es la prioridad del gobierno para este año respecto a este tema. Yo creo que si consideramos igualdad de género como un concepto amplio, yo creo que la principal deuda es que aquello que ya está consagrado en la ley se traduzca en el día a día de las mujeres. ¿Mucha ley que es letra muerta todavía? Falta mucha implementación, mucho trabajo ahí entre los distintos sectores. Yo creo que muchas mujeres se alegran cuando ven una nueva ley, pero se preguntan ¿y eso cómo llega a mí? ¿Usted está pensando por ejemplo en la igualdad salarial, que es una ley pero que no se refleja todavía y sigue una brecha al 20%? Así es. Por ejemplo, la ley de igualdad de remuneraciones o por ejemplo la ley de acoso sexual y laboral, que a propósito de eso hoy día se trató en la Comisión de Trabajo del Senado la ratificación del convenio 190, que viene a actualizarla y ampliarla para que sea más efectiva. Pero yo creo que ese es nuestro principal desafío, que aquello que se consagra en la ley llegue a las mujeres. ¿Y esa va a ser la prioridad del gobierno? ¿Este año? Esa ha sido nuestra prioridad desde el primer día y por eso nos abocamos a la idea de la transversalización del enfoque de género, porque precisamente para que haya igualdad de oportunidades tiene que haber también igualdad en el acceso a todos los servicios que provee el Estado. Antes de ir con otras cosas, a propósito del 8M, ¿va a marchar mañana, Ministra? La verdad es que estoy muy complicada de agenda porque en los países del norte no conmemoran el 8 de marzo como las latinoamericanas y por lo tanto fijaron como fecha para la conferencia anual de la Comisión de la Condición Social y Jurídica de la Mujer, que es donde tenemos que ir las ministras a exponer justo estos días. Yo evidentemente no voy a estar el 8 de marzo fuera de mi país, pero después tengo que viajar. Pero entonces no va a marchar mañana. No lo tengo claro porque depende de todas las cosas que tengo que resolver, entre ellas las domésticas. Y otras ministras van a marchar, se lo pregunto porque el primer año, cuando no habían todavía asumido, en un hecho que fue inédito, no solo también la pareja del presidente de la República, Irina Caramanos, junto a otras ministras que iban a llegar al gabinete, marcharon. Y se vio esa cercanía en esa instancia. ¿Vamos a ver algunas ministras marchando? Ese día marchamos como una forma de agradecimiento también a las mujeres porque fueron las que indudablemente nos dieron el triunfo en las votaciones. Ahora, yo en particular porque vengo del movimiento feminista, soy sumamente respetuosa de la autonomía que este tiene respecto del gobierno y respecto del Estado en general. Como difícilmente el movimiento, que es el que siempre está empujando los cambios, puede hacerlo con toda libertad si se lo confundes con el gobierno. Yo lo decía el otro día, no soy la vocera del movimiento feminista. ¿Y esa sería una razón para arrestarse de una marcha, por ejemplo? Para que no haya un despliegue de gobierno, ciertamente. Ya, entonces esa va a ser la razón por la cual no van a estar marchando las ministras. A mí me pican los pies, pero no lo sé porque tengo... Ya, pero las otras ministras, como vimos antes, no por esta razón que usted da. Así es. Pregunta, ¿usted cree que este gobierno ha estado a la altura de las promesas de campaña de ser un gobierno feminista? Yo creo que algo que tomaría en una visión autocrítica es que quizás no todos entendemos de la misma forma lo que significa el feminismo y por lo tanto a nosotros nos interesa también explicar bien a qué nos referimos con gobiernos feministas. Yo creo que en primer lugar es un gobierno que no tolera la violencia contra las mujeres y que se pone, se impone estándares más altos que el que actualmente exige la ley respecto a este punto en cuanto a los cargos públicos de alta dirección pública y demás. ¿Pero ha estado a la altura del gobierno feminista? Que yo sepa, que eso siempre puede cambiar, sobre todo ahora que tenemos el registro de deudores, no tenemos, por ejemplo, deudores de pensiones de alimentos nominados por el presidente y eso es uno de los objetivos que se puso, porque no es una inhabilidad en términos legales. Ya, pero eso por ejemplo... Eso es una patita. Otra patita importante es el considerar las perspectivas de género, cómo afecta a las mujeres en las reformas estructurales y eso lo hemos cumplido tanto en la reforma tributaria como en la reforma de pensiones, que quiero destacar que la distinción que tiene respecto a los otros dos intentos de reforma es que precisamente se hace cargo de la brecha en las pensiones entre hombres y mujeres. ¿Qué pasa con otras promesas de campaña? Por ejemplo, a que le voy a leer, que estaba en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, proponemos patrocinar un proyecto de ley para la legalización del aborto. Nuestra base es la demanda histórica por el aborto legal, libre y seguro. Y además dicen que nuestro compromiso es generar durante el primer semestre todas las condiciones necesarias para que podamos participativamente crear un proyecto de ley de legalización del aborto que esté acorde con lo que los feminismos vienen pidiendo. ¿Qué pasó con esa promesa de campaña? Yo creo que tiene dos puntos. Uno, la indeterminación jurídica que provocaba el proceso constituyente. Es decir, es muy distinto la legislación que tú tienes que crear cuando se consagra como un derecho constitucional. Eso le da un rango distinto a la ley que debes crear y no. Entonces, eso es un primer elemento. Y el segundo es que efectivamente, y a propósito de cómo está redactado, porque de hecho creo que yo misma redacté ese párrafo, es porque nosotras sabemos, y la historia de Argentina, de Uruguay y de la mayoría de los países, Francia también, es que estas leyes, independiente de la composición del Congreso, no se consiguen sin un fuerte apoyo de la sociedad civil. Y lo que hoy tenemos, por lo tanto, como está redactado, se refiere a que también necesita el apoyo de la sociedad civil. Sí, pero dice, en el primer semestre, un proyecto de ley de aborto sin causales. Eso no se cumplió, pero por las condiciones que señaló, porque... ¿Están trabajando hoy día en un proyecto de ley de aborto sin causales? Lo que estamos buscando hoy es que exista un acuerdo entre las organizaciones que apoyan esta demanda. ¿Por qué? Porque hay disensos. El movimiento feminista siempre ha sido muy diverso en este tipo de leyes, no solo inciden ellas, sino también, por ejemplo, en las sociedades médicas y del sector de la salud. Pero están trabajando en un proyecto de ley. Estamos buscando construir un consenso, porque si no primero construimos un consenso entre quienes están de acuerdo, difícilmente vamos a poder buscar una mayoría. ¿Y van a presentar durante este gobierno un proyecto de ley de aborto sin causales? Durante este gobierno es mi objetivo. Este año yo creo que no. Ya. Pregunta, ¿el Ministerio de la Mujer va a seguir en el comité político? No he recibido información que diga lo contrario. Ya. Porque, digo, es una señal de un gobierno que se dice feminista, ¿no? O sea, se declara feminista. O sea, debiera seguir ahí, ¿no? No tengo noticias de que vayamos a salir. Ya. Y otra pregunta, ¿es objetivo del gobierno lograr la paridad en la Corte Suprema? Tal vez la gente no lo sabe en sus casas, pero hay tres cupos que se tienen que llenar. Hay ocho mujeres hoy día en la Corte Suprema, de 21, por lo tanto no es paritaria en lo absoluto. Ha sido un largo camino. Entonces yo le quiero preguntar en concreto si hay un compromiso del gobierno en aprovechando que hay tres cupos que llenar a ser paritaria en la Corte Suprema. Eso forma parte de una discusión que, por cierto, ha estado empezando a planificar el ministro Vega. Hay distintas etapas en esto y yo creo que en particular en organismos tan jerarquizados como lo son el Poder Judicial. ¿El ministro Vega? ¿Qué? Cordero Vega, perdón. Cordero. Yo dije me cambió. Como es 8 de marzo quiero visibilizar su apellido materno. Bueno, está bien, está bien, se la sacó bien. Pero es un trabajo que está haciendo... Por cierto, porque está a cargo del ministro de Justicia. Lógico, lógico. Pero lo debemos entender como un compromiso del gobierno. ¿El gobierno quiere llegar a la paridad en la Corte Suprema? ¿Lo va a hacer o no? La búsqueda del gobierno es tener la paridad en todas las nominaciones que son directa atribución del presidente. Lo hemos hecho en las empresas públicas, en los servicios de directa nominación, los famosos cupos ADP de presidencia. Hemos aumentado, por cierto, sin ningún cambio de ley, sino mejorando las convocatorias. Entonces. En la alta dirección pública. Pero yo no podría asumir el compromiso de algo que le corresponde al ministro Cordero. Pero no lo ha conversado con él. Si es un tema relacionado. Pero es una decisión que le corresponde comunicar al ministro Cordero. O sea, hay una decisión pero todavía no la van a comunicar. Es una decisión que le corresponde comunicar al ministro Cordero. Quiero preguntarle también por qué se ha demorado la ley que busco garantizar una vida libre de violencia en contra de las mujeres. ¿Cuáles son las dificultades? Como gobierno hemos puesto todos los esfuerzos en apurar su tramitación. Le pusimos la máxima urgencia que se puede hacer cuando es necesario llegar a acuerdos. Porque hay ciertos artículos que para nosotras son relevantes, que si yo les pongo urgencia inmediata, porque digo ya se acabó, puedo perderlos. Y para mí son importantes. Y creo que para las mujeres también son importantes. Entonces está con suma urgencia. Buscamos de hecho tantos mecanismos para acelerar la tramitación que logramos un acuerdo para que dos comisiones, que normalmente no trabajan juntas, como son las comisiones de mujer y de constitución, trabajaran juntas, sesionaran juntas. Perfecto. Alto trabajo. Pero hay puntos que yo creo que es importante relevar. Primero, que el contenido es muy nuevo. ¿Por qué? Porque lo que se presentó el año 2017 y las 400 indicaciones que se le pusieron en estos años en que anduvo dando vueltas sin urgencia, fueron modificadas por este ministerio donde introdujimos indicaciones que actualizan el contenido porque lo que se podía discutir en el 2017 es distinto, gracias al movimiento mujeres, a lo que se puede discutir hoy. Y además aumentamos sus recursos, su informe financiero, lo que es algo bastante relevante para una ley integral en un 18%. Ahora, ha estado en la Comisión de Constitución y Mujer Unidas y ahí yo creo que es importante que la ciudadanía sepa y se puede ver en las sesiones del Senado que efectivamente hay senadores que están en desacuerdo con algunos postulados, como por ejemplo de hablar de violencia de género y por lo tanto el tener que estar votando artículo a artículo cada vez que se menciona el concepto género, por cierto, retrasa la tramitación. Quiero cerrar con algo que no tiene nada que ver brevemente con su cartera, pero sí tiene que ver con su cartera. He descubierto en este año que todo tiene que ver con mi cartera. Sí, pues ustedes transversalizaron el tema, así que, pero esto no, me refiero no directamente. El cambio de gabinete, ¿debiera reequilibrar las fuerzas entre el socialismo democrático y apruebo dignidad o no? ¿Cómo lo planteaba de alguna manera la ministra del Interior que hablaba de una nueva etapa con ahora dos alianzas en una coalición? ¿Debieran reequilibrarse las fuerzas y usted teme que el sector del cual usted proviene o cree que el sector del cual usted proviene podría quedar desmejorado en relación a lo que está ahora? Yo creo que hay algo que siempre se omite, pero que es que el presidente es militante de un partido también, que es de Convergencia Social y encarna esas ideas. Y por lo tanto hay un costo también en eso. Ahora, si tengo temor, no tengo temor, porque yo creo que lo que busca este ajuste ministerial no es lo que algunos partidos quieran instalar, que son libres de querer hacerlo, forma parte del juego. Pero el presidente ha dicho muy claro que el objetivo no es complacer a los partidos. El objetivo de un posible cambio de gabinete es mejorar la gestión de gobierno. Pero usted lo que me está diciendo es que debiera mirar en el fondo desde a pro dignidad que tienen a la figura del presidente y eso es un peso que se compensa también de otra forma. Es un peso que yo creo que es el más relevante en un país presidencialista, pero el foco del cambio de gabinete no está en el cuateo. El foco está en mejorar aquellas áreas en las que, de acuerdo al criterio del presidente, se necesita mejorar. Ministra, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Vamos a tener una cobertura especial, obviamente, como siempre, en CNN Chile para mañana en el Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias a ti.